Solo el sistema penitenciario garantizó 40.661 servicios en los que se destacan 8.768 visitas ordinarias, conyugales y especiales, más de 6.000 atenciones médicas y 4.640 presos participaron en actividades de alfabetización. Los Bomberos Unidos brindaron más de 6.000 servicios en las 209 estaciones. Entre ellos 4.658 en visitas al hogar, inspección a tramos de mercado, inspección en zonas vulnerables, inspección en hidrantes, inspección y protección a objetivos y actividades mediáticas, 832 actividades de prevención realizadas en certificados, inspecciones eléctricas, consultas técnicas y licencias. Por su parte, funcionarios de la Elección General de Migración y Extranjería brindaron un total de 76.515 servicios a nacionales y extranjeros. De estos, 63.934 corresponden a ciudadanos que ingresaron y salieron del país a través de los diferentes puestos fronterizos. La Dirección Consular realizó más de 6.000 diligencias. Entre estos, se tramitaron pasaportes ordinarios a conacionales a través de nuestras representaciones consulares acreditadas en el exterior. Se realizaron verificaciones de identidad, certificaciones consulares y certificados de conducta. Asimismo, se emitieron pasaportes provisionales a conacionales retenidos en centros migratorios y en estados de vulnerabilidad y casos de emergencias en el exterior. La Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro brindaron más de 6.000 servicios. Tania Sirias, TV Noticias.